Es como un río, es la lluvia, es un soplón, es el fuego, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Bajando en mí, cayendo en mí, soplando en mí, ardiendo en mí, bajando en mí, cayendo en mí. Soplando en mí, ardiendo en mí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo, es el Espíritu de Dios que está aquí. Tengo un dedo gordo y no lo puedo mover, tengo un dedo gordo y no lo puedo mover, y los muevo para alabar a Dios, y los muevo para alabar a Dios. Tengo una mano y no la puedo mover, tengo otra mano y no la puedo mover, y las muevo para alabar a Dios, y las muevo para alabar a Dios. Tengo un brazo y no lo puedo mover, tengo otro brazo y no lo puedo mover, y los muevo para alabar a Dios, y los muevo para alabar a Dios. Tengo una pierna y no la puedo mover, tengo otra pierna y no la puedo mover, y las muevo para alabar a Dios, y las muevo para alabar a Dios. Tengo un hermano y no lo puedo mover, tengo otro hermano y no lo puedo mover, Y los muevo para alabar a Dios, y los muevo para alabar a Dios. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Cada hermano que toque bendito será, cada hermano que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición, mi brazo está lleno de su bendición. Mi brazo está lleno de su bendición, al hermano que abrace bendito será. Al hermano que abrace bendito será, mi brazo está lleno de su bendición. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas. Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Que quema, que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas. Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado.